Este es nuestro primer tema, pensamiento crítico, definición, importancia y aplicaciones en el mundo actual. Exploraremos el concepto y su relevancia en diversos aspectos de la vida. Durante este tema, comprenderemos que sí porque es una habilidad esencial en el mundo actual. Primero, vamos a definir el pensamiento crítico, el cual podemos decir que, el cual se refiere a la capacidad de analizar, interpretar y evaluar la información de manera objetiva y sistemática. Implica cuestionar ideas y suposiciones en lugar de aceptarlas sin crítica. En el mundo actual, donde la información está fácilmente disponible y puede ser abrumadora, el pensamiento crítico es vital. Nos ayuda a discernir entre información valiosa y engañosa, promoviendo decisiones más informadas y razonadas. Ahora, hablemos sobre por qué es importante, en una sociedad globalizada y rápidamente cambiante, el pensamiento crítico es más esencial que nunca. Facilita la adaptación a nuevas situaciones, la identificación de problemas y la solución de estos a través de enfoques lógicos y creativos. Además, fortalece nuestra capacidad para trabajar de manera colaborativa y comunicarnos eficazmente. El pensamiento crítico promueve una ciudadanía activa y bien informada, capaz de enfrentar los desafíos complejos de la era moderna. Por otra parte, la resolución de problemas es una habilidad que implica identificar problemas y aplicar estrategias lógicas y creativas para encontrar soluciones. Esta habilidad va más allá de aplicar fórmulas preestablecidas, requiere adaptabilidad, innovación y una comprensión profunda de los contextos en los que surgen los problemas. En el mundo actual, donde los desafíos son complejos y multifacéticos, la capacidad de resolver problemas es fundamental. Nos permite adaptarnos a nuevos contextos y tecnologías, manteniéndonos relevantes y competitivos en una economía global. La resolución de problemas no solo beneficia a los individuos, sino que también contribuye al progreso y la innovación en la sociedad en su conjunto. Además, en una sociedad democrática, donde se valora la participación de los ciudadanos, estabilidad es fundamental. Los ciudadanos informados y críticos pueden participar en debates públicos, evaluar políticas y tomar decisiones electorales basadas en análisis racionales en lugar de emociones o prejuicios. La capacidad de cuestionar y escudriñar la información fortalece el espíritu de indagación y promueve una democracia más saludable, donde las voces y opiniones se basan en hechos y evidencias. En la era digital actual, la información está al alcance de todos a través de múltiples plataformas. Sin embargo, esta accesibilidad viene con desafíos, como la proliferación de noticias falsas y desinformación. El pensamiento crítico es una herramienta vital para navegar este entorno complejo. Nos permite evaluar la veracidad de la información que encontramos en línea, discernir entre fuentes confiables y no confiables, y reconocer posibles sesgos o manipulaciones. Por último, la habilidad de analizar y cuestionar la información es particularmente relevante en la lucha contra las noticias falsas. En un mundo donde las noticias falsas pueden propagarse rápidamente a través de las redes sociales y otros medios digitales, el pensamiento crítico nos ayuda a identificar y cuestionar la información incorrecta o engañosa. Esto no solo nos protege de ser mal informados, sino que también promueve una sociedad más transparente y veraz. En conclusión, hemos examinado el concepto de pensamiento crítico y su importancia en nuestra vida tanto personal como profesional. Esta habilidad nos permite analizar, interpretar y evaluar información de forma objetiva, lo que facilita la toma de decisiones informadas y la resolución de problemas de manera eficaz. Además, el pensamiento crítico mejora nuestra capacidad para adaptarnos a nuevas situaciones, trabajar de manera colaborativa y ser participantes activos en una sociedad democrática. Ahora, acompáñenme al siguiente tema donde profundizaremos más sobre las características fundamentales del pensamiento crítico, análisis, evaluación, juicio y argumentación. Vamos a profundizar juntos en estas habilidades esenciales.